Amiguitos, pues lo que parecía una misión imposible, al final sí fue posible. Nos llevó, ¿cuánto? Pues yo creo que como tres semanas y finalmente lo hicimos realidad. Y ahora sí, les estamos grabando desde nuestro propio coche. Ahora le digo a mi beca que yo ya quedé muy desactualizada. Miren esto ya, de aquí le das y se enciende. Jenny y yo no sabemos cantar. ¡Suscríbete al canal!